Buen día gente, todos, alta noticias y nosotros seguimos recorriendo nuestra provincia, te seguimos llevando la información para que salgas de tu casa sabiendo lo que está pasando en nuestra provincia y en este caso nos vinimos al barrio Trecerritos porque se está llevando acá un nuevo operativo detectar con esta nueva convocatoria para los mayores de 15 años, se están realizando hisopados hoy en la jornada de este martes en la escuela doctor Benjamín Dávalos y Áviles, ex número 62 van a estar aquí personal de salud hisopando y testeando a las personas hasta las 1 de la tarde en este trabajo preventivo consiste en detectar activamente los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo como también las personas con síntomas con COVID una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado o de una técnica de PCR y de esta forma sirve para diagnosticar a las personas que están transcurriendo la enfermedad o que ya la han superado en este caso, en este operativo también se realiza el examen serológico de anticuerpos y nosotros estamos mostrándote con el portal Todos Altas Noticias como se está llevando acá una nueva jornada del operativo detectar en esta escuela estamos en la escuela doctor Benjamín Dávalos y Áviles en el barrio Trecerritos como podrás ver una gran cantidad de gente se ha acercado aquí están realizando filas en este costado, en el lado derecho como te están mostrando las cámaras, están las personas que no han tenido síntomas esperando para ser testeados con un PCR y del otro lado podrán ver las personas que han presentado algún síntoma están esperando para ser hisopados y ver si tienen rastro de la enfermedad o si han generado anticuerpos en caso de arrojar resultados positivos en las técnicas diagnosticadas se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarle los cuidados pertinentes en este caso les estamos mostrando un poco cómo se está viviendo aquí esta jornada del programa detectar en el barrio Trecerritos son muchas las personas que se han llegado hasta este lugar acá estamos intentando comunicarnos podrán ver cómo están realizando los estudios pertinentes para detectar rastros de la enfermedad o en este caso detectar posibles casos para aislarlos y detectar los pacientes de riesgos solo estamos en la escuela en Trecerritos mostrándote cómo se está llevando a cabo este operativo estamos en la escuela doctor Benjamín Dávalos en los naranjos y las paltas y en este caso están hisopando a los vecinos del barrio Trecerritos van a estar hasta las 13 horas este plan detectar ha iniciado a las 9 de la mañana vamos a ver si podemos dialogar con una de las personas presentes buen día para el portal Todos Altas Noticias mucha gente se ha llegado hasta el lugar sí, realmente muchísimo viñaron ¿hasta qué hora van a estar en esta escuela? hasta las 1 ¿cuál es el objetivo, la finalidad de este plan detectar? ¿cómo están procediendo? y hacemos ingresar a las personas que son con síntomas y a personas que no tienen síntomas por un lado y después tratamos de desinfectar todas las veces que se sientan acá por lo menos y tratamos de que sea rápido cosa que no se amontó y agilizar el proceso ¿en este sector qué es lo que se está haciendo? que estamos viendo que le están pidiendo información a las personas las personas que tienen zonas sintomáticas o sea, no tienen síntomas ellos están acá brindando información al respecto y luego pasarían para hacer, realizarse el estudio clarísimo sí, pasan a hacer el estudio se está realizando PCR, hisopados y el testeo rápido y el testeo rápido ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos procesos? el testeo rápido dura entre 10 minutos el resultado el otro resultado en 48 horas le estamos evaluando y avisando a las personas si son negativos no avisamos si son positivos recién llamamos llaman a la persona en cuestión y ahí se hace el aislamiento sí buenísimo, muchísimas gracias bueno, nosotros estamos aquí en la escuela mostrándote cómo se está llevando a cabo no se acerquen mucho porque ahí están los bien acá estamos mostrándote cómo se van realizando algunos estudios nos piden que no nos acerquemos demasiado en esta zona como podrán ver muchísimas personas se han acercado a este lugar hasta esta escuela para poder hisoparse en este momento estamos en el barrio Entre Cerritos donde se está realizando este testeo masivo en una nueva jornada que empezó hoy a las 9 de la mañana y va a estar finalizando a las 1 de la tarde se están haciendo las pruebas para luego llevar análisis y como recién mencionaba el personal de salud en el caso de ser positivo se llamará a la persona para informarles y en el caso de ser negativo no se van a estar comunicando es decir que la persona no está transcurriendo la enfermedad ni ha gestionado anticuerpos ni ha gestionado anticuerpos como recién explicaban acá están las personas los asintomáticos están completando los formularios para luego poder ingresar y ser testeados muchísimas personas se han acercado a este lugar estamos en la escuela Entre Cerritos van a estar hasta la 1 de la tarde estamos en Escuela Doctor Benjamín Dávalos y Áviles ex número 62 este testeo masivo que empezó a las 9 de la mañana y va a finalizar esta jornada a las 1 de la tarde nosotros estamos con el portal Todo Salta Noticias mostrándote lo que está sucediendo en esta jornada muchísimas personas se han llegado hasta este lugar para realizarse los estudios correspondientes se han formado dos filas que están dando prácticamente vuelta a la manzana nosotros estamos con el portal Todo Salta Noticias Muchísimas personas han llegado a este lugar es en esta escuela Doctor Benjamín Dávalos que se encuentra en Los Naranjos y Las Paltas esta jornada que va a estar hasta las 1 de la tarde Nosotros estamos aquí mostrándote lo que ocurre y vamos a intentar dialogar con una de las personas presentes Hola, buen día ¿Hace mucho que está haciendo la fila? Desde la vuelta ¿Hace cuánto tiempo de espera? No, 20 minutos media hora ¿Está avanzando rápido? Sí, va rapidísimo Muy bien ¿Qué le parece esta iniciativa de salir a los barrios y intentar para darle una mayor atención y de esta manera también dar con los casos positivos para un posterior aislamiento y de que esta enfermedad no se siga propagando? Nosotros estamos acá en el barrio Tres Cerritos mostrándote con el portátil Salta Noticias Este operativo en barrio Tres Cerritos solamente va a ser en la jornada de hoy Nos mencionaban que el próximo se va a estar anunciando la próxima semana son jornadas son jornadas de un día que dura solamente de 9 a 13 horas lo que dura este plan de detectar como podrán ver muchísimas personas en el lugar realizando fila para poder realizarse su testeo Nosotros vamos llegando al final de este móvil y vamos a seguir mostrándote lo que está sucediendo así que quédate porque hay mucho más todo Salta Noticias